Izquierda Unida de Extremadura insta a que el presupuesto proyectado para el AVE en la comunidad no desaparezca y que se pueda reinvertir en mejorar el sistema ferroviario de Extremadura, puesto que es una necesidad. Así lo valoraban desde Izquierda Unida tras conocerse la decisión del Gobierno luso de abandonar la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. Desde este grupo político afirman no ser creyentes de las glorias del AVE, según afirmaban, haciendo alusión a volver a apostar por potenciar el ferrocarril convencional y disponer de una buena infraestructura ferroviaria que permita dar salida a los productos de la región. Por otra parte, recordaban que Portugal ya había dicho que la alta velocidad no era una infraestructura que le interesara, pero que a partir del nuevo anuncio hay que ver qué se hace, porque obviamente esa decisión no se puede cambiar ni en el Parlamento español ni en el de Extremadura. En relación a las declaraciones del consejero de Fomento, Víctor del Moral, sobre que habrá presupuesto para el AVE en Extremadura, desde Izquierda Unida han replicado que cuando se publiquen los presupuestos comprobarán si estamos hablando de fuegos de artificio o de una realidad concreta. Sobre el eje 16, desde Izquierda Unida, han vuelto a recordar que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votaron en las Cortes la prioridad del eje Mediterráneo y, por tanto, lo que está haciendo la ministra de Fomento es cumplir con lo que acordaron los partidos mayoritarios, dando prioridad a este corredor, que es el que prefieren ambas formaciones y no lo ocultan, según han apostillado. Afirman ser pesimistas al respecto, dado que consideran que no se han defendido correctamente los intereses de Extremadura en relación al corredor central, por parte del Ejecutivo anterior y del actual. Afirman seguir defendiendo el eje 16 porque creen que es bueno para el conjunto del país y, en segundo lugar, también es bueno para Extremadura.